En rueda de prensa, el fiscal general del estado, Jesús Figuera Ortega, habló sobre los avances en la investigación de los dos casos de feminicidio que se presentaron el pasado fin de semana. Uno, el caso de la joven de Zacatecas, que se encontró su cuerpo en la 45 Sur, y el caso de la mujer desmembrada en La Barranca. Ambos casos derivados de temas pasionales. La información que vamos a dar la estamos haciendo precisamente para que ustedes, como medios de comunicación, informen y que la sociedad esté enterada de los avances que tenemos. Sin embargo, aún no concluimos las investigaciones de ambos casos. Por su parte, el director general de investigación pericial, Jorge Sosa Medina, habló de los indicios que los llevaron a la localización de las partes del cuerpo del feminicidio en La Barranca, en donde aseguró que la mujer estaba embarazada de al menos 10 o 12 semanas y la causa de la muerte fue desangrarse al ser desmembrada. Y la causa de la muerte la determinamos categóricamente como una anemia, una pérdida de sangre importante, ¿por qué? Por el desmembramiento del cuerpo de la persona. Con imágenes de Jacobo Flores, para Informativo, Adrián Martínez.